El año 1964 en Londres, en Inglaterra, muere Edith Louisa Sidwell, poetisa, crítica británica, quien gracias a sus trabajos se convirtió en una potente defensora de las tendencias innovadoras de la poesía inglesa. Entre sus obras, Los soles ahogados, Ruedas, Costumbres de la Costa de Oro, le dio a esta mujer, Edith Louisa Sidwell, un lugar y un sitio muy importante, emblemático, en el avance de la literatura en Europa en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX.